Muy buenas noches y bienvenidos a Los Palacios Hoy. Repasamos las noticias más destacadas de la jornada de hoy, lunes 7 de julio de 2014. La Junta de Andalucía hace efectivo el acuerdo de Consejo de Gobierno que aprobó abonos extraordinarios para los 11 municipios de la Mancomunidad, entre ellos Los Palacios y Villafranca. Del 14 al 31 de julio, ambos inclusive, se podrá solicitar el programa de ayuda a la contratación en la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento Palaciego. Los vecinos se vuelcan un año más con la velada de la Almazara que, organizada por el Grupo Joven de la Borriquita, ha alcanzado su decimonovena edición. Y 311 vecinos de la localidad disfrutan del Día de los Palacios y Villafranca en Acuópolis. Desarrollamos ahora, por tanto, estas y otras noticias de nuestro informativo de hoy, lunes. La Junta de Andalucía ya ha hecho efectivo el acuerdo de Consejo de Gobierno que aprobó abonos extraordinarios para los 11 municipios de Sevilla y Cádiz. Hacienda ha abonado 16 millones 500 mil euros en anticipos a los ayuntamientos de la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir, entre ellos Los Palacios y Villafranca. Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena en Cádiz y las Cabezas de San Juan, el Coronil, el Cuervo, Lebrija, los Molares, los Palacios Sevilla-Franca y Utrera en Sevilla ya disponen del anticipo de tesorería que, con carácter extraordinario, se comprometió a realizar la Junta Andalucía tras la disolución de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha transferido a los 11 municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla que integraban la extinta Mancomunidad del Bajo Guadalquivir un total de 16 millones 500 mil euros destinados a atender sus pagos y garantizar los servicios públicos tras la disolución de la entidad. Los pagos en concepto de anticipos de tesorería fueron autorizados por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 24 de junio y ya han sido transferidos a los ayuntamientos. Los 11 ayuntamientos han solicitado voluntariamente la concesión de estos anticipos que deberán reintegrar en el plazo de un año y que se conceden a cuenta de los recursos que les corresponde percibir por su participación en los tributos de la Comunidad Autónoma Pátrica y en los ingresos del Estado PIE. El presupuesto andaluz para 2014 habilita al Consejo de Gobierno para aprobar estos pagos anticipados. Previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAN, y de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Se trata, por tanto, de una medida extraordinaria para que las corporaciones locales afectadas por la disolución de esta entidad puedan atender sus pagos pendientes con trabajadores y proveedores sin menoscabo en la prestación de sus servicios públicos. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobó en junio de 2012 un acuerdo inicial de disolución y correspondiente plan de liquidación ante la grave crisis que padecía que le impedía cumplir sus fines. En abril de 2014, el Pleno de la Entidad aprobó el acuerdo definitivo de disolución reconociéndose un pasivo total de 42.600.000 euros en concepto de deudas bancarias a proveedores trabajadores que deben asumir los ayuntamientos mancomunados en función de su cuota de participación. Dado que la Mancomunidad no ha podido acogerse a ninguno de los planes de pago a proveedores desarrollados por el Estado por encontrarse en proceso de disolución, el pasado mes de mayo, responsables de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Hacienda mantuvieron un encuentro para encontrar soluciones a esta situación extraordinaria. En la reunión, la Junta se comprometió a proporcionar esta ayuda extraordinaria a los 11 ayuntamientos para que puedan hacer frente a sus obligaciones de pago, mientras el Gobierno central estudia la fórmula que permita financiar esta deuda de forma excepcional mediante la concertación de préstamos a largo plazo, ya que la Ley de Haciendas Locales solo permite a los municipios endeudarse a largo plazo para el pago de inversiones y no de gasto corriente. Con respecto a esta noticia, el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, ha comparecido en rueda de prensa para informar a la ciudadanía que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca va a proceder al pago del dinero que ha llegado de la Junta de Andalucía, destinado a liquidar la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir, con el que se tiene una deuda, en este caso, de 5.047.000 euros. Una deuda, según Valle, fruto de la gestión nefasta que ha venido realizando durante muchos años el Partido Socialista. El regidor también ha señalado que en unos días se procederá al pago para que los trabajadores de la Mancomunidad por fin cobren lo que se les debe después de tres años. Comparezco hoy en rueda de prensa para informar a nuestro pueblo que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca va a proceder al pago del dinero que ha llegado destinado a liquidar la Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir, con el que tenemos una deuda, en este caso, de 5.047.000 euros. Una deuda que es fruto de la gestión nefasta que ha venido realizando durante muchos años el Partido Socialista. Una deuda que ha generado muchísimo daño en numerosas empresas de los palacios, en numerosos trabajadores y que, al igual que sucedió en el caso de los palacios, pues el anterior alcalde, que era también presidente, Antonio Maestre, pues salió corriendo sin dar la cara y sin solucionar el problema. Nosotros, desde los palacios de Villafranca, junto con el resto de municipios mancomunados, pues hemos conseguido el apoyo del Gobierno de la Nación, de la Junta de Andalucía, para resolver este problema enorme para nuestro pueblo de una manera sensata y, en este sentido, bueno, pues hemos conseguido evitar que los jueces, con las numerosas sentencias que estaban ahí ya para cumplirlas y que amenazaban con el embargo de nuestros ayuntamientos, tendríamos que haber cerrado los 11 ayuntamientos mancomunados, pues hemos conseguido que la Junta de Andalucía nos adelantase dinero y estamos esperando ahora que el Gobierno de la Nación cumpla su compromiso de modificar las normas y permitirnos que podamos pagar el préstamo que tendríamos que solicitar poco a poco, en una serie de años, que nos supongan una merma importante, en este caso para las arcas financieras. La noticia, desde luego, es una noticia para estar satisfechos, porque pone de manifiesto que, mientras el Partido Socialista Antonio Maestre salía corriendo, después de endeudar y generar tantísimo daño a las empresas y a los trabajadores, pues trabajando poquito a poco, con muchísimas reuniones, moviéndonos con unas administraciones y otras, pues hemos conseguido plantear de una manera inicial una solución a un problema muy importante que va a suponer que muchas pequeñas empresas de los palacios, que muchos trabajadores de los palacios que estaban en la mancomunidad y a los que se les adeudan cantidades muy importantes desde hace tres años, por fin puedan cobrar, después de una larga lucha, trabajadores de los talleres de empleo que tenían que haber cobrado el dinero en su momento, porque venía de la Junta de Andalucía para pagarle sus salarios, pues hubiesen cobrado, sí, el presidente y quienes estaban al frente de la mancomunidad entonces no hubiesen desviado el dinero hacia otros lugares, exactamente igual que hicieron en el Ayuntamiento de los Palacios, generando la ruina en una institución como la mancomunidad, que recibía fondos de las administraciones y que si se hubieran empleado correctamente, pues hoy los palacios, los palaciegos y palaciegas no tendríamos que pagar 5.047.000 euros de deuda, que afortunadamente, bueno, pues con los mecanismos que hemos puesto se van a ir pagando poco a poco y en unos días pues se procederá ya al pago para que estos trabajadores y estas empresas por fin cobren lo que se les debe. Continuamos con más asuntos. La Delegación Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento Palaciego informa de la apertura del plazo de inscripción el próximo 14 de julio para el programa de ayuda a la contratación. No obstante, desde este lunes estarán disponibles las solicitudes para participar en dicho programa, tanto en la Delegación de Servicios Sociales como a través de la página web del Ayuntamiento. Se trata de una de las actuaciones contempladas en el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, aprobada el pasado 10 de junio por el Gobierno autonómico. Los requisitos para poder solicitar el programa de ayuda a la contratación son los siguientes. El solicitante debe ser demandante de empleo inscrito en el SAE y que no haya trabajado más de 90 días el año anterior a la solicitud. Que el solicitante pertenezca a una entidad familiar donde, al menos un año antes de la solicitud, todos los miembros de la unidad familiar hayan estado empadronados como residentes en un mismo domicilio, ubicado en un municipio de la comunidad autónoma andaluza. Que el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar sea inferior a 1,3 veces del INPREN, 692 euros al mes, si la forman dos miembros, a 1,5 veces del INPREN, 798 euros al mes, en el caso de tres, y de 1,7 veces del INPREN, 905 euros al mes, a partir de cuatro miembros. Se tendrán en cuenta los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad familiar haya percibido durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para el programa de ayuda a la contratación. Se sumarán todos los ingresos de los seis últimos meses y se dividirá entre seis, para obtener una media de los ingresos mensuales. La persona solicitante debe formar parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, según informe social de los servicios sociales comunitarios. Todas las solicitudes que se entreguen y cumplan los requisitos serán estudiadas y, según una serie de criterios de priorización publicados en el decreto ley, se elaborará un listado por orden de prelación, solicitantes a las que se irán contratando conforme llegue su turno y hasta agotar el presupuesto existente para este fin. El plazo para solicitar la inscripción en el programa de ayuda a la contratación será del día 14 al 31 de julio de 2014, ambos inclusive en el Centro de Servicios Sociales, situado en la calle Maestro Enrique Rodríguez II. El horario de atención será de 9.30 a 13.30 horas. No obstante, desde este lunes, 7 de julio, estarán disponibles las solicitudes para participar en el programa, tanto en los servicios sociales como en la propia web del Ayuntamiento. Y hasta el 29 de septiembre se pueden recoger las solicitudes en la Delegación de Asuntos Sociales para el programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal de la Diputación Provincial de Sevilla, P1-2014. El programa, cuya vigencia está prevista del 2 de junio al 31 de diciembre de 2014, consiste la contratación laboral para la realización de pequeñas obras de interés social y para la comunidad de personas desempleadas que padezcan graves problemáticas socioeconómicas y que carezcan de recursos económicos para hacer frente a las mismas. Los requisitos para poder acceder al programa son estar empadronados en entidades locales de la provincia de Sevilla a 1 de enero de 2013 y pertenecer a una unidad familiar en umbrales económicos inferiores al 1,5 del IMPREM, es decir, 798,77 euros. En cuanto a las prioridades del programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal, está enfocada a personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo, miembros de unidades familiares que no hayan tenido durante 2013 un contrato de trabajo correspondiente al PEUN y miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios universitarios. Las solicitudes se recogerán solo los lunes, en horario de mañana, de 10 a 2, en la Delegación Municipal de Servicios Sociales, hasta el 29 de septiembre de 2014. El Grupo Joven de la Hermandad de la Borrequita ha sido un año más la encargada de preparar y organizar la velada de la Almazara, que este año ha alcanzado su 19ª edición para el buen funcionamiento de la misma. Unas 70 personas han estado colaborando durante estas cuatro noches. Además del tradicional sorteo de la tómbola, la velada ha contado con actuaciones de grupos locales. Este pasado fin de semana, la Hermandad de la Borrequita, junto con su grupo joven, han estado trabajando en una de las veladas de verano más tradicionales de nuestra localidad, la velada de la Almazara. Concretamente, son 19 años los que ha cumplido esta velada, siendo la segunda más antigua de entre todas las que se celebran en nuestro municipio. Pues la verdad que sí, este año es el casi 19. La Hermandad, en principio, sigue siendo la velada organizada por el Grupo Joven de la Hermandad. Por el Grupo Joven, que fue Miguel Bernal, el presidente del Grupo Joven, el que dio la iniciativa de organizar la velada y la Junta del Gobierno a actuar. Se dijo que para adelante empezamos con un pequeño módulo. Bueno, una de las prioridades que dio Vicente Cremad, que fue el hermano mayor, y aún se sigue manteniendo, que dijo que el 50% de los beneficios que se obtuvieran era para obras sociales, para caritas. Y actualmente, a día de hoy, seguimos manteniendo esa orden. Aquí el 50% que lo saque es para la obra de caridad, para la obra social y la bolsa social nuestra. Y el resto para azufragar los gastos del Domingo de Ramos, que prácticamente, como yo siempre digo, la velada es la mayor fuente de ingreso de nuestra hermandad. No tendríamos, digamos, cabida un Domingo de Ramos si la velada no funcionara. La verdad es que sí, es la fuente de ingreso mayor de la hermandad. Para que todo transcurriera con normalidad y por el buen funcionamiento de la misma, se ha contado con la colaboración de unas 70 personas. Los organizadores del evento han vuelto a poner a disposición de los vecinos una barra con tapas caseras y bebidas a precios populares. Tampoco ha faltado el poder saborear un buen chocolate con churros, en un ambiente agradable y, de fondo, las actuaciones de grupos locales, el bingo y el sorteo especial de la tómbola. Cada noche hay un tipo de actuación diferente. En la noche de ayer, jueves, tuvimos un grupo de música, un grupo flamenco que cantó. Hoy hemos tenido un grupo de una academia de baile de aquí de Los Palacios, con las niñas que han estado bailando ahora, y varias personas que también han venido aquí, que quieren bailar con nosotros y hacer unos bailes que tenían programados y demás, algunos adolescentes y demás. Mañana tenemos a Insacay, un grupo de flamenco también, que todos los años colabora con nosotros, ya que la mayoría son costaleros de la Virgen y cada año colaboran con nosotros. Y ya el domingo, para finalizar, tenemos la actuación de Bujislavi, otro grupo flamenco de aquí de Los Palacios. Aparte, pues cada noche mantenemos un poco la tradición de todos los años y hacemos un bingo cada noche para un poco animar lo que es la velada y que la gente se sienta aquí a gusto. Bueno, y además del bingo y de las actuaciones locales, tenéis también el tradicional sorteo de la tómbola, ¿no? Claro, como cada año, pues antiguamente se sorteaba una bicicleta, ahora ya con las nuevas tecnologías, pues este año, ya el año pasado cambiamos a lo que era una tablet y lo que sorteamos es una tablet con las papeletas de la tómbola que compran las personas que quieran en la tómbola, tienen unos números y con esos números son los que después se sortean domingo la tablet. Además de ser la velada una opción lúdica y de convivencia para aquellos que se han acercado hasta la Plaza de la Almazara, sirve como siempre para recaudar fondos para el mantenimiento y las actividades que lleva a cabo la hermandad durante todo el año. Como bien ha señalado su hermano mayor, Juan Salmerón, la velada de la borriquita se trata de la mayor fuente de ingresos de esta corporación religiosa del Domingo de Ramos desde hace ya 19 años y que junto a otros eventos hace posible la existencia de la misma. Hombre, pues la verdad que sí, yo veo aquí a Arismo en la Plaza Llena pues me siento satisfecho porque señal que la gente responde después aunque en la situación económica ya sabemos cómo está todo el mundo pero la gente sigue viniendo, aportando sus pequeños granitos de arena y la verdad que sí, muy contento con toda la gente que viene a colaborar. Han sido por tanto cuatro noches de convivencia, de buen ambiente y de colaboración por parte de los vecinos, además del propio Ayuntamiento Palaciego para con la hermandad. Los delegados municipales de Participación Ciudadana, Irene García y de Cultura Jesús Condán, también acudieron. Bueno, eso es la delegación de festejo que como bien sabemos pues va colaborando con casi todas las enmendades, otros colectivos que así lo reclamen y bueno, pues hoy hemos querido estar también pues compartiendo un poquito de convivencia y relacionándonos con esta hermandad que al fin y al cabo estamos viendo que, por lo menos yo que estoy de este barrio, pues veo que esto lo inició la hermandad, pero que al fin y al cabo es un referente ya, digamos, para el barrio, para una zona de convivencia social y donde la gente pues hace un ratito y yo creo que un rato agradable. Bueno, Jesús, y además 19 años que cumple este año la velada. Una velada, como hemos comentado antes, más que consolidada. Consolidada y con salero, ¿no? Ya son 19 años, es señal que son, que es un, una, digamos, una verbena que está fuerte y bueno, pues ellos pues lo hacen posible porque la verdad que tiene mucho trabajo y de aquí pues bueno, pues felicitarlo porque te puede ver, está lleno y es todo un éxito y la verdad que felicitar a todo el grupo porque es un gran esfuerzo y un trabajo que requiere todo este montaje y pues evidentemente por el ayuntamiento colaboramos en la medida de nuestras posibilidades. Y este sábado 5 de julio tenía lugar en el Parque Acuático de Sevilla Acuópolis, el Día de los Palacios y Villafranca. 311 vecinos de la localidad tuvieron la oportunidad única de disfrutar del parque con un descuento de más del 50% y la entrada habitual al recinto, gracias al convenio de colaboración entre la empresa Acuópolis y el Ayuntamiento de los Palacios. Un total de 311 palaciegos tuvieron la oportunidad de disfrutar del Parque Acuático de Sevilla y de sus instalaciones a precios reducidos y en condiciones ventajosas con motivo del Día de los Palacios y Villafranca en Acuópolis, que se celebró este pasado sábado 5 de julio. Esta jornada se celebró, merced al acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de los Palacios con Acuópolis con el objeto de acercar el Parque Acuático a la ciudadanía, ofreciéndoles importantes descuentos que permitan a las familias disfrutar de la oferta. Los vecinos de los Palacios tuvieron dos opciones de entradas al Parque Acuático. Por un lado, la opción de entrada a un precio de 9,95 euros, de los cuales se vendieron 197 unidades. Y por otro lado, la opción de entrada más autobús a un precio de 14,95 euros, de las cuales se adquirieron 114 unidades. Por tanto, fueron tres los autobuses que partieron desde nuestra localidad hacia Acuópolis. Dichos autobuses con destino al Parque Acuático Sevillano partían a eso de las 11 de la mañana del sábado desde el antiguo ambulatorio, dado que Acuópolis no abrió sus puertas hasta las 12 de la mañana. La vuelta hacia la localidad se realizaba en torno a las 7 y media de la tarde. Según nos comentan desde el Área de Juventud del Ayuntamiento, departamento encargado de organizar esta actividad, el Día de los Palacios y Villafranca en Acuópolis, con descuentos de más del 50% en el precio habitual de la entrada, resultó ser todo un éxito y consiguió reunir en el Parque Temático a todo tipo de público, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Continuamos con más asuntos tras esa breve pausa para la publicidad. La Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento Palaciego organizó este pasado viernes, 4 de julio, una visita turística a Gerena, municipio de la Sierra Norte de Sevilla. Además de conocer los diferentes atractivos turísticos de la localidad, dicha jornada coincidió con la celebración de la Feria de la Tapa. A las 7 de la tarde y desde el antiguo ambulatorio partían los autobuses con destino a la localidad sevillana de Gerena. 45 vecinos de los Palacios y Villafranca disfrutaron de una jornada turística totalmente gratuita en la localidad de la Sierra Norte de Sevilla. Los palaciegos tuvieron la oportunidad de visitar el Mirador de la Cantera, la Basílica Paleocristiana, el Berrocal y la Capilla de Abajo, entre otros monumentos de Gerena. Tras la visita turística por la localidad, los palaciegos asistieron a su Feria de la Tapa, degustando también su gastronomía por tan solo 1,50 euros la tapa, o dos y medio la tapa más bebida. La vuelta a los palacios se producía en torno a la una de la madrugada. Los palaciegos, que tuvieron la oportunidad de asistir a esta actividad con enclave turística, se mostraban encantados con la visita. Según nos contaban, era una ocasión única de conocer la riqueza turística y gastronómica de las localidades vecinas de forma totalmente gratuita. Este pasado sábado tuvo lugar la ruta oficial del mes de julio del club deportivo Mountain Bike La Unión, la cual fue patrocinada y organizada por Barrón Bike, con una afluencia de participantes, entre socios y aficionados de 73 bikers. La ruta, con un recorrido total de 65 kilómetros, se desarrolló por los términos comarcales entre Alcalá de Guadaira, Monte Quinto, Dos Hermanas, Las Portadas, y llegando a su conclusión a las instalaciones de grúas Barrón en la carretera del acueducto donde se dio por concluida la ruta oficial, y dando paso a una celebración por el segundo aniversario de las instalaciones de Barrón Bike. Desde el club deportivo Mountain Bike La Unión, se agradece el apoyo humano desarrollado por Protección Civil, que cubrió partes del trayecto velando por la seguridad, sobre todo de los aficionados que acompañaron a los ciclistas del Club Palaciego. Y ahora la previsión meteorológica para los palacios se para mañana martes. Mañana tendremos cielos despejados. Las temperaturas mínimas bajarán levemente hasta los 18 grados y las máximas subirán moderadamente hasta los 35 grados. Vientos del nordeste. Nada más, aquí ponemos el punto final. Mañana martes, más historias relacionadas con nuestro pueblo. Como siempre, gracias por su confianza y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.